Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, aleluya, aleluya En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén El Dios de la vida, que por la acción del Espíritu Santo ha resucitado a Jesucristo Rompiendo para siempre las ataduras de la muerte y del pecado, esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos, el Señor Jesús, en su infinita misericordia y bondad Nos invita una vez más al banquete de su palabra y al banquete de su Eucaristía Pero nos llama también a la conversión Por eso, antes de celebrar estos sagrados misterios Reconozcamos con humildad nuestros pecados Tú que al resucitar has renovado todas las cosas Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que nos llamas a transformar el mundo Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que harás participar a todo el universo de la gloria de tu resurrección Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Concédenos Señor Que así como celebramos solemnemente el misterio de la resurrección de tu Hijo Merezcamos también gozar con todos los santos Cuando vuelva en su gloria El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea Lo llevaron hasta la ciudad de Atenas Pablo los envió de regreso con la orden De que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes Un día, mientras los esperaba en Atenas Pablo sentía la indignación Se apoderaba de él Al contemplar la ciudad llena de ídolos Entonces se presentó al aerópago y dijo Atenienses, por lo que veo Ustedes son extremos religiosos Al correr la ciudad y contemplar sus monumentos Encontré un altar con esta inscripción Al Dios desconocido Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios Que ustedes veneran sin conocerlo El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él Siendo el Señor del cielo y de la tierra No habita en templos hechos por hombres Ni es servido por mano de hombres Como si necesitara de algo o de alguien Porque él es quien da a todos la vida El aliento y cuanto tienen De un solo hombre sacó todo el género humano Para que habitara toda la tierra Determinó las épocas de su historia Y estableció los límites de sus territorios Dios quería que la buscaran a él Y que lo encontraran Aunque fuera a tientas Pues en realidad no está lejos de nosotros Ya que en él vivimos Nos movemos y somos Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes Somos de su mismo linaje Por lo tanto Si somos linaje de Dios No debemos pensar que Dios Es como una imagen de oro Plata o mármol Labrada artísticamente por los hombres Según su imaginación Dios no tomó en cuenta La ignorancia de la gente En tiempos pasados Pues ahora quiere que todos los hombres Se conviertan Porque tiene determinado un día En el cual Ha de juzgar al universo con justicia Por medio de un hombre Designado por él Y ha dado a todos La prueba de esto Resucitándolo De entre los muertos Al oír hablar De la resurrección de los muertos Algunos se burlaron Y otros dijeron De esto te oiremos hablar En otra ocasión Entonces Pablo se retiró Sin embargo Algunos se adhirieron a él Y creyeron Entre ellos se contaban Dionisio Y la Areopaguita Una mujer que se llamaba Damaris Y algunos más Después de esto Pablo salió de Atenas Y se fue a Corinto Palabra de Dios Te alabamos Señor La gloria del Señor Sobrepasa cielo y tierra Aleluya La gloria del Señor Sobrepasa cielo y tierra Aleluya Reyes y pueblos Todos de la tierra Gobernantes Gobernantes Y jueces De este mundo Hombres Mujeres Jóvenes Y ancianos Alaben al Señor Y denle culto La gloria del Señor Sobrepasa cielo y tierra Aleluya El nombre del Señor Alaben todos Pues su nombre es excelso Su gloria del Señor Su gloria sobrepasa cielo y tierra Y ha hecho fuerte a su pueblo La gloria del Señor Sobrepasa cielo y tierra Aleluya Que alaben al Señor Todos sus fieles Los hijos de Israel El pueblo que ha gozado siempre El pueblo que ha gozado siempre De familiaridad con Él La gloria del Señor Sobrepasa cielo y tierra Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en Jesucristo nuestro Señor, ante la proximidad, Dios mediante el próximo domingo de la solemnidad de la ascensión del Señor y el domingo siguiente, la solemnidad de Pentecostés, con la que solemnemente se clausurará el tiempo litúrgico de la Pascua. Vean que ya la liturgia de la Palabra, concretamente el Evangelio, nos va preparando para esos dos acontecimientos. Dejándonos Jesús muy claro que con su ascensión al cielo, Él a nosotros no nos dejará solos en ningún momento, sino que Él regresando a la derecha del Padre, desde la derecha del Padre y junto con el Padre, nos enviará a nosotros el Espíritu Santo. Y como bien nosotros lo escuchábamos hoy en el Evangelio, el Espíritu Santo, entonces en el tiempo de la Iglesia, será el que nos vaya a nosotros guiando, el que nos vaya conduciendo, el que nos vaya recordando siempre todo lo que Jesús a nosotros nos enseñó y en definitiva, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a la verdad plena. Nos decía hoy Jesús en el Evangelio y al decir a la verdad plena, no podemos olvidar que el mismo Jesús en el Evangelio se nos presenta como el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre nos va a recordar la enseñanza de Jesús para que nosotros la pongamos en práctica y nos va a guiar hasta el mismo Jesús que es la verdad. El Espíritu nos va a guiar a la verdad plena. Fíjense que los apóstoles y los primeros discípulos y cristianos perfectamente experimentaron esta promesa de Jesús de no dejarnos solos, sino que el Espíritu Santo nos iba a guiar y a conducir y precisamente por eso vean que los primeros cristianos, los apóstoles, con la fuerza del Espíritu Santo vieron completamente la historia y sus acontecimientos los vieron totalmente de otra manera, precisamente porque había dos eventos que les habían cambiado completamente completamente la vida. El evento, por supuesto, de la Pascua, porque habían visto al Señor resucitado, esto en primer lugar, y también porque el Señor resucitado junto con el Padre había enviado el Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo les cambió totalmente la perspectiva de todo dándose cuenta que con la fuerza, que con la iluminación del Espíritu Santo, lo que a nosotros nos parece humanamente imposible, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nosotros colaborando con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que va a realizar la misión en la Iglesia. fíjense que hoy tenemos un ejemplo acabadísimo de esto, precisamente en la primera lectura, porque atención a esto, vean dónde se encuentra Pablo hoy, Pablo se encuentra en Grecia, se encuentra en Atenas, y resulta que se encuentra ni más ni menos que en la cuna de el pensamiento y del razonamiento filosófico en Atenas. Y resulta que aquí hay una situación que inmediatamente tenemos que poner en evidencia, tanto los griegos como los romanos resultan que tenían dioses para todo, adoraban una cantidad inmensa de dioses. Y resulta entonces que mientras Pablo va caminando por Atenas, resulta que nos decía hoy la primera lectura que Pablo lleno de indignación viendo aquella cantidad de dioses falsos representados en estatuas por toda la ciudad. y resulta entonces que aquí hay un elemento importantísimo y es este. Vean que tal vez sin la fuerza de la Pascua y sin la fuerza del Espíritu Santo, tal vez Pablo humanamente hubiera pensado aquí en Atenas con toda esta situación es una ciudad pagana que está abocada a la situación del pensamiento este filosófico aquí definitivamente no hay nada que hacer aquí mejor devolverse y resulta que claro es que Pablo es totalmente consciente porque él también experimentó esto claro que el Espíritu Santo si nosotros dejamos que él sea el que nos guíe resulta que él será el que lleve adelante la misión porque vean que astucia la de Pablo y entonces aquí inmediatamente tenemos que reconocer una cosa está la astucia del Espíritu claro que siempre se sale con la suya de las maneras más inesperadas porque resulta que en lo que Pablo va viendo ahí por Atenas vean esto resulta que se encuentra ahí con un altar que está dedicado así decía al Dios desconocido porque resulta que los griegos como tenían esa semejante cantidad de dioses seguro se pusieron a pensar es capaz de que hay algún Dios que nosotros no conocemos todavía y por aquello mejor le hacemos un altar también al Dios desconocido claro de esto se valió San Pablo claro aquí dijo San Pablo este es mi día claro para anunciarles entonces a Jesucristo claro y entonces vean como el Espíritu Santo claro Pablo dejándose guiar por el Espíritu Santo vean como Pablo en medio de esta situación que lo vuelvo a decir nosotros humanamente podríamos pensar que ahí no se iba a dar nada pues resulta que Pablo dejándose guiar por el Espíritu vean lo que hace Pablo inmediatamente le empieza a hablar a los atenienses ahí en una plaza que se llama el Areópago que precisamente los griegos iban ahí a escuchar algún predicador itinerante algún filósofo para eso era el Areópago y entonces Pablo empieza su discurso les empieza a hablar a los atenienses pero primero hace una cosa Pablo con la fuerza del Espíritu adapta su discurso a el auditorio que tiene al frente porque se dieron cuenta de una cosa que Pablo va preparando el terreno no les habló inmediatamente de Jesucristo sino que les fue diciendo en primer lugar que a Dios nosotros lo podemos conocer por las obras que Él ha creado porque Él lo creó todo y que no podemos pensar en ningún momento que el Dios creador de cielos y tierra se pueda representar simplemente como una imagen hecha por manos de hombres de piedra o de metal incluso vean que Pablo más astuto porque hasta le cita un poema de uno de sus autores griegos porque nosotros somos linaje de Él o sea que nosotros descendemos de Dios y resulta que este Dios dice al final Pablo en su discurso envió a un hombre para traernos a nosotros la salvación y que al final nos va a juzgar este hombre es Jesucristo que resucitó de entre los muertos hasta ahí llegó el discurso claro porque resulta que los griegos ellos tan apegados a la cuestión filosófica de las razones donde les hablaron de resurrección de muertos claro porque nosotros tenemos que reconocer una cosa la resurrección de un muerto es un prodigio que rompe con las leyes de la naturaleza claro y ese prodigio se ha dado solo en Jesucristo nuestro Señor claro donde los filósofos donde los griegos filósofos oyeron aquello le dijeron a Pablo otro día te escuchamos hablar de eso y fíjense que es capaz de que nosotros pensamos que Pablo salió de ahí derrotado no Señor ponga mi atención porque resulta que una de las características del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo actúa en silencio donde parece que no se va a dar nada pero resulta que de manera eficaz ojo a esto vean que de la predicación de Pablo que los atenienses o los griegos le dijeron de esto te escuchamos hablar otro día mejor pero resulta que al final se nos dice que de aquel discurso de Pablo vean la acción del Espíritu Santo creyó Dionisio el Areopajita creyó una mujer llamada Damaris y algunos otros más les cuento quienes son ellos se los digo rapidito fíjense que ellos son el inicio de la iglesia en Grecia si es más dígame una cosa con cuántos inició Jesús la iglesia con doce no es cierto los doce apóstoles si claro y así se extendió la iglesia por la fuerza del Espíritu Santo claro es que así actúa el Espíritu Santo de manera misteriosa silenciosa pero eficaz por eso la confianza que tenemos que tener nosotros es que siempre y atención a esto nosotros los cristianos somos bautizados y somos confirmados o sea en nosotros habita el Espíritu de Dios si nosotros nos dejamos guiar por la fuerza del Espíritu Santo resulta que el Espíritu Santo se encargará de todo lo demás nosotros hacemos lo que nos corresponde así como Pablo en la primera lectura que a pesar de que pareciera que ahí no iba a pasar nada Pablo puso sus talentos puso su esfuerzo su compromiso evangelizador al servicio del Espíritu y el Espíritu se encargó de lo demás fíjense que ante la situación este que nosotros hoy vivimos de secularismo fíjense que nosotros también podríamos pensar en medio de este arópago ni vale la pena decir nada y resulta que se nos está olvidando que la fuerza y el alma de la evangelización es precisamente el Espíritu Santo nosotros hacemos lo que nos corresponde dando testimonio siendo fieles realizando lo que nos corresponde y el Espíritu Santo de manera silenciosa y eficaz y nos irá guiando a todos a la verdad completa que esta convicción de que el Espíritu que es el regalo de la Pascua de Jesucristo a la Iglesia que esta convicción de que el Espíritu siempre está con nosotros y nos acompaña nos lleve a nosotros a ser cada día más fieles y comprometidos en la tarea de la evangelización que nos ha dejado Jesucristo a nosotros y de esta manera nosotros entonces realizando lo que nos corresponde de esta manera el Espíritu Santo va guiándonos a todos a la verdad completa que es Jesucristo que así sea Amén para dejarnos conducir por el Espíritu de Dios roguemos al Padre diciéndole abre nuestro entendimiento Señor abre nuestro entendimiento Señor para que los bautizados nos dejemos conducir por el Espíritu recibido roguemos abre nuestro entendimiento Señor para que los pueblos busquen la comunión y el diálogo roguemos abre nuestro entendimiento Señor para que cuantos sufren en el cuerpo o el Espíritu sientan la fuerza de Dios roguemos abre nuestro entendimiento Señor para que compartamos el consuelo que recibimos de Dios roguemos abre nuestro entendimiento Señor Padre al presentarte nuestras peticiones confiamos en que tu Espíritu nos lleve la verdad por Jesucristo nuestro Señor Amén te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo y nuestro afán como el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo y nuestro afán a los pobres de la tierra a los que sufriendo están cambia su dolor en vino como la uva en el lagar te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo y nuestro afán estos dones son el signo del esfuerzo de unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo y nuestro afán oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Dios nuestro que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina concédenos que así como hemos conocido tu verdad de igual manera vivamos de acuerdo con ella por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo santo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes es Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Rafael, y su Obispo Auxiliar Daniel Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija, la hermana Elisa Tared la Claustra, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos pues con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos nosotros, que hemos sido invitados a participar de la cena del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Aleluya, 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 resucitó la muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, 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 Aleluya, 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 resucitó. Gracias sean dadas al Padre que nos pasó a su reino donde se vive de amor. Resucitó, 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 Aleluya, 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 resucitó. Alegría, alegría hermanos, que si hoy nos queremos es porque resucitó. Resucitó, 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 Aleluya, 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 resucitó. Si con Él morimos, con Él vivimos, con Él cantamos, Aleluya, resucitó, resucitó, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 resucitó. Resucitó, 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 Aleluya, 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 Ale Señor muéstrate benigno con tu pueblo y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén vayan a anunciar la alegría del Señor resucitado pueden ir en paz demos gracias a Dios glorioso Patriarca San José ruega por nosotros hombre justo entremos en tu silencio sigamos tu ejemplo en un mundo que grita por la paz y la justicia ruega por nosotros San José ruega por nosotros San José San José San José Gracias.